Los verdes perdieron la oportunidad de salvarse como equipo. Y en una dura batalla individual tendrán que luchar por su propia permanencia. En el desafío final, ellos deberán olvidar los lazos que los unen para confirmar su lugar en esta guerra. Bienvenidos a Equipo Verde, ¿cómo están? Bien. La primera vez que nos encontramos en un desafío final, llegó la hora. Y bueno, en un desafío final, a pesar de ser un equipo, ustedes van a tener que enfrentarse con sus compañeros. Tomen esa prueba como una manera de mostrarles de qué están hechos, qué es lo que pueden aportar a ese equipo. Creo que es una buena herramienta para mostrar sus capacidades individuales. Tengan en cuenta que al final, solo uno de ustedes va a estar a salvo en el próximo juicio. Equipo Verde, el desafío final consiste en lo siguiente. Hay unos tableros. Ustedes tendrán que ir destapando uno a uno. Cuando lo destapen, se van a encontrar con una figura que tienen que buscar en esta red. Tienen que venir a la red, buscar la figura y llevarla hasta el tablero de nuevo, a ver si encaja en la figura que destaparon. Si encaja, la ponen. Si no, tienen que volverla a traer a la red. El primero que complete el tablero se va a llevar el brazalete. Equipo Verde, les voy a dar una recomendación para este desafío. Tienen que estar muy concentrados, muy concentrados en lo que está haciendo cada uno, porque si no, pueden trabajar para el otro. Todas las fichas que hay en esa red sirven. Lo que no se sabe es en qué tablero están. Mucha suerte para todos y que gane el mejor. Pueden ir a sus posiciones. Adelante. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comiencen! Le botó primero, Marial. Va a ver quién llega primero a la figura. ¿Y se la grabaron? ¿Qué pasa, Fabio? Se fue Marialba de primera. ¡Ven acá, Fabio! ¡Ven acá, Marialba! ¡Ven acá! ¡A ver, Isabel! ¡Ajá! ¡Le encajó primero a Betty! ¡Le encajó la de Isabel! ¡Betty lleva uno, señores! ¡No, es que tan tarde! ¡No me encajó, Lucho! ¡No te atude tampoco, Carlos! ¡Vamos! ¡Qué pasa, Fabio, porque están despacio! ¡Está como muy grande, Fabio, ¿no? ¡No! ¡No creo que la fuerza encaje, Harold! ¡Vamos! ¡Fabio acaba de poner la primera! ¿Qué pasa, Marialpa? ¿Qué pasa, Marialpa? ¿Qué pasa? Isabel lleva a dos. Nina, balseros. Fabio acaba de poner la segunda. ¿Qué pasa? Por fin Harold puso la primera. Y Nina también puso su primera. Esa sí era, esa sí era. Isabel acaba de poner la tercera. ¿Qué pasa? Salí, salí. Eso es. Salí. Salí. Alon lleva a tres. Luis va con la segunda. La tiene que colgar Lucho. Eso no es entregándola. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿No? ¿Cómo no? ¡Ay! Carlos acaba de poner la primera. Luis lleva a tres. María Alba lleva a dos. Fabio Nelson lleva a dos. Y Betty lleva a una. Y Gabriel acaba de poner otra. Luis acaba de poner otra. A Isabel le falta la última. Ese brazalete parece que tiene nombres, señores. ¿Qué pasa? A Lucho le falta la última. Vamos, Isabel. Vamos, Isabel. Vamos, Isabel. Vamos, Isabel. Vamos, Isabel. Vamos, Isabel. ¿Qué pasa, Betty? Vamos, vamos. Sí. ¡Sí! ¡Si Isabel acaba de ganar, señores! ¡Sí! ¡Bien! 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 Equipo Verde, ustedes van a tener que enfrentar su primer juicio. Ya es una realidad, no se escaparon de él. Isa, felicitaciones. Equipo Verde, ya saben que ninguno de ustedes va a poder votar por Isabel en el próximo juicio. Ha llegado el momento de empezar a pensar muy bien qué voto van a hacer y cuál va a ser el futuro de su equipo. Se acabaron los gloriosos y puede que lleguen los días dolorosos al equipo verde, ¿no? Acá nada está escrito, nada es premeditado, entonces a echarle cabeza. Equipo Verde, pueden regresar a su playa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 La verdad yo me siento en riesgo en el próximo juicio. Primero, porque no tengo la salvación. Y segundo, porque soy un pelado. Cualquiera con dos o tres dedos de frente se da cuenta que acá somos cuatro pelados, que allá quedan dos, que seis pelados es un número muy significativo para la obra de una fusión, pero yo sé que el riesgo que yo siento lo pueden estar sintiendo todos porque saben que somos cuatro pelados, que podemos mandar los cuatro votos en línea y somos 50% ahí. Y hay que conversar, si no se conversa con los pelados, pues no importa que seamos el 50%. Yo pienso que si son inteligentes, sacan a Harold. No. Ellos no quieren nada, o sea. Lo que pasa es que en este momento están tan reñidos la vaina que Harold va a ganar, a tirar a ganarse el brazalete. ¿Eso es que seguro que Harold... No, a veces lo gana Camilo, lo gana Carlos, o se lo gana Fabio o va a estar bien mucho. Ojalá se lo gane Fabio. Ojalá se lo gane Fabio. En el desafío final, individual, en el equipo verde, todos los hombres tienen posibilidad, todos los hombres. Carlos o de pronto Fabio. Pienso que está entre ellos dos. Oye, que me equivoque, de pronto lo gana Harold y quedamos todos como el ternero. A Luis no lo sacan. No, Luis no sale. Luis no tiene voto alguno. No. Porque Luis es muy estratega y es muy importante que esté Luis ahí. Y Carlos es muy importante que esté porque tiene la fuerza. Y Fabio es una persona muy completa, entonces no necesitan sacarlo después porque ya saben que se van de culpa al estanco. Listo, Harold, ahora eso. ¿Pero le metió algo? Sí, Carlos, no es un palo. Yo creo que en el grupo no hablan del tema porque es que acá estamos durmiendo con el enemigo y todos lo saben. Yo sé que no va a llegar a decirle a un Carlos, venga, somos verdes, entonces hagamos lo que al grupo verde le conviene. Tal vez la única forma de alianza, digamos, que Carlos siente que podría hacer conmigo es una alianza para sacarme a mí. Poco se ha hablado, poco se ha visto la intención. Sí, si hay un silencio ahí como medio maquillador de todo, se habla de nada, pero bueno, yo he visto ahí que también ellos están haciendo como su trabajo. No, Sanidad es muy cobarde, a lo de él me di cuenta que... Tengo que eliminarla. Tengo que eliminarla. En el equipo verde hay un gran número de pelados todavía que si ellos se unen pueden hacer lo que quieran. Ay, si Luis ya va a estar caliente. Puede que salga alguien que no nos esperamos. Tengo que ver quién tiene el brazalete. Hay un el de pelados, no creo. Sí. De pronto usted y usted que conocen a los pelados. Es más, la mamá vota por la hija y la hija vota por la mamá. Lo que pasa es que había unión, había unión de pelados hasta que un desvío por allá. Hay otra posibilidad. Si alianza, alianza entre pelados, yo creo que no, yo creo que de verdad hay pelados en los verdes como el hecho de Nina, que se han metido tanto en su equipo que ya les vale eso. Ya ni voltean a mirar a los expelados, a sus excompañeros, ya está integrada totalmente en su equipo. Entonces, ya empiezan a demostrar de verdad que cuando están con uno, son queridos para que uno no vote con ellas, pero cuando están al otro lado, son unas mierdas. No, mentira. La verdad, la verdad, la verdad, no sé qué pasa en el mañar. No sé. ¿Cuánto Betty dice que ella se quiere ir ya y que voten por ella? Ay, me vuelve a perderse en este juego, la que cosa. Hoy la familia verde perderá a uno de sus miembros y con su votación sabremos si la unión que dicen tener es verdadera. Sin embargo, esta eliminación estará marcada por la sed de revancha que tiene el equipo naranja. La decisión que tomé por mi voto es más que todo por... Estoy pensando en el equipo verde a nivel competitivo y estoy pensando en Isabel Cristina. Isabel quiere llegar lejos y este voto creo que sería una opción para llegar más lejos. En esta etapa del juego, Isabel Cristina le conviene que el equipo verde siga ganando para acabar con el otro y competir aquí. A Isabel Cristina le conviene una persona que sea sincera y que sé que no me va a dar el puñal luego. He visto que se han reunido por un lado, por otro lado y no sé, la verdad, pues eso siempre fue como la estrategia de un principio de pelado, unidos, juntos hasta el final. Pero es difícil cuando uno conoce un grupo de gente y es muy linda, es muy buena. A mí me conviene mucho que Nina esté con Carlos hablando. Si la misión de ella y si ella se mentaliza que es hacer inteligencia para traérnosla acá, yo digo, ah, no, muy bueno, o sea, Nina es indispensable acá porque nos está trayendo la información del enemigo. Ojalá Nina no nos salga con sorpresitas por ahí. Yo no puedo sentir esa fidelidad de Nina todavía. Fabio me dice, no, esa pelada no se nos corre, esa pelada, parce. ¿Sabe qué? Esa es su misión, que no se nos corre. Pero si se nos corre, yo creo que me puedo ir yo, hasta se puede ir Fabio. Gracias, ¿por qué un bauta menos? Sí. Gracias, ¿por qué? Naranjas, bienvenidos a su primer juicio como equipo ganador. Verlos hace un tiempo ahí sentados parecía difícil de lograr, pero gracias a su amor propio, ustedes han logrado salir adelante y deben sentirse orgullosos de estar ahí sentados. Este juicio va a ser muy especial para ustedes porque por primera vez van a tener la posibilidad de decidir el futuro del equipo verde, así como ellos, lo hicieron con ustedes. Alexandra, al final del desafío territorial abrazaste a Sandra y le diste las llaves de Playa Alta. ¿Tú crees que la situación de ella y su estado de salud ha hecho que el equipo esté más unido? Definitivamente, ella ha sido una jugadora muy importante en la banca, o no en la banca, sino directora técnica. Ella nos ha animado, nos ha hecho tener ganas de seguir adelante y ver las ganas que ella tiene con este juego, se la contagia a uno y merecía las llaves de Playa Alta. ¿Para ti que un equipo se haga más fuerte significa superar las dificultades o para eso se necesitan más bien los triunfos en las competencias? Superar las dificultades ayuda muchísimo a fortalecer el equipo, pero ganar es muchísimo mejor, o sea, tener la ganancia y saborear el triunfo hace que uno se enaltezca. Camilo, ¿crees que ya le retribuiste a tu equipo la confianza que tenían al principio de que tú fueras el líder en las competencias? No, yo creo que simplemente ganamos. Este equipo lo está liderando cada quien a su manera. Acá los líderes somos todos. Y yo creo que simplemente ha aportado un granito de arena y me falta aportarle mucho más de aquí para adelante. Creo que hasta ahora estamos arrancando nuestra fase de victoria. Y espero seguir así y espero poder aportarle lo posible al igual que cada uno de ellos le está aportando. En este desafío hay rivalidades y afinidades que son muy claras. Es evidente tu amistad con Fabio y tu rivalidad con Carlos. ¿De dónde surgió esa rivalidad? No, yo creo que la rivalidad surge en las competencias, la adrenalina, el querer vencer al que uno considera muy fuerte. Fabio va a ser mi compañero y mi amigo siempre. Y no, la rivalidad con Carlos es de querer superar, de querer ganar, de querer competir. A mí me encanta competir contra una persona súper fuerte y ganarle y sentirme orgulloso de eso. Y nada, Carlos para mí es un competidor más, igual que todos son mis rivales. Víctor, ¿para ti qué ha sido lo más doloroso de la actitud del equipo verde con ustedes? En algún momento yo pensé que ellos iban a ser un poco solidarios con el accidente de Sandra ahí. A mí me pareció que la actitud de ellos finalmente no fue la actitud de un buen guerrero. No me gusta ese aspecto, o sea, aprovecharse del infortunio que le pasó a un jugador para tratar de sacar ventaja. Me parecía que no era de un buen equipo. En algún momento me parecía que les daba como miedo pelear con el mismo número de jugadores. Tú hablas de la falta de solidaridad de los verdes. ¿Tú hablas de todo el equipo o de alguien en particular? De dos en particular que conozco. Carlos estuvo con nosotros en Playa Alta y Lucho también. Y ellos son bastante líderes. Lucho por su edad, que es el abuelo, el papá, el que maneja las cosas, el que se le escucha a todo el mundo. Y Carlos, porque es un gran estratega, es una persona que puede manejar los hilos de cualquier equipo. Y entonces en ellos dos yo confiaba absolutamente. En el momento de jugar me parecen totalmente deshonestos en ese sentido. Y me parecieron que fueron un poco honestos cuando en algún momento pensaron más por la salud de Sandra, en la votación, que por el mismo juego. En esa parte creo que sí sentí que personalmente sí tenían muchísima más cabeza. Pero en el juego creo que tienen mucha cabeza, pero para pensar es siempre en ganar y no jugar con cartas iguales. Entonces creo yo que la responsabilidad está más dada a ellos dos como cabezas de ese grupo. Les faltó un poquito como de cojones. Naranjas, llegó el momento de recibir al equipo verde que hoy tendrá que eliminar a uno de sus integrantes en este juicio. Vamos a recibirlos. ¡Gracias! 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 Equipo verde, bienvenido. Hoy sufrirán su primera baja en esta guerra y ninguna generación puede estar tranquila porque uno de sus representantes podrá ser eliminado. Sin embargo, ustedes dicen haber formado una familia, así que hoy va a ser muy doloroso despedir a uno de sus compañeros. Isabel, te felicito por haberte ganado el brazalete de salvación en esa competencia en el desafío final. ¿Tú crees que haber ganado en la competencia individual te hace ser una de las mujeres más fuertes del desafío? Pienso que cada uno tiene su habilidad por diferentes cosas. Creo que la prueba para mí se me hizo más fácil, digamos porque era apto para todos, pero pues en este caso no era nada de fuerza extrema. Fue de todas maneras en parte suerte porque muchas fichas me las bajaron, entonces yo, bien. O sea, yo creo que todos me ven, digamos, como una persona hábil aquí en este juego, pero si vamos a hablar de capacidades, muchas me superan en miles de cosas. Harold, ¿para ti qué significa la humildad y en tu equipo a quién le falta y a quién le sobra? Es una palabra que no tengo bien definida porque no creo que humilde sea dejar de celebrar algo, dejar de decir algo. O sea, si humildad es callarse lo que uno piensa por no herir a otra persona, no creo que la humildad sea algo que va con mi personalidad. O sea, en mi personalidad no existe la mala fe, nunca tengo mala fe de lastimar a alguien. O sea, si alguno de mis actos lleva mala fe, no los ejecuto, pero por lo menos yo no me callo si siento que lo que siento es algo verdadero. O sea, sin saber que es ser humilde, yo me siento humilde y para mí eso es suficiente. Véanme como me vean, yo sé cómo me siento y yo sé quién soy yo. No necesito que me digan, es que usted no es humilde, yo sé quién soy yo y eso me basta. ¿A quién le falta de mi equipo? Pues no sabría decirlo porque no la tengo bien definida. Luis, tú has estado en desacuerdo con la permanencia de Sandra en este juego y con algunas decisiones de tu equipo. ¿Tú consideras que el equipo verde no ha sido respetuoso con la experiencia que te ha dado los años? Primero que todo quiero aclarar que no es contra Sandra, que yo no tengo nada contra ella. A mí me alegra verla ahí, ya veo que le cambiaron el cuello, eso me alegra mucho. Personalmente no era contra ella, yo le estaba haciendo ver si pensaba en el equipo o no, pero contra ella no tengo absolutamente nada. Y muy bueno que esté ahí sentada, me fascina, ojalá le quiten eso rápido porque en las pruebas es una persona muy fuerte. Con mi equipo pues sí está un poquito contrariado precisamente por eso, porque yo quería que como ellos lo piden siempre fuera una cosa equitativa en la parte cuando se va a jugar. Pero igual el equipo son mayoría y yo voy con el verde, y siempre jugué con el verde y vamos para adelante. Y el próximo desafío que se venga, pues si seguimos en condiciones de estar por encima de ellos con una persona más o algo, y si estoy todavía en el desafío, pues hay que aprovecharla también. Carlos, ¿todavía eres consciente dentro del juego que esto es una guerra de generaciones? Para mí ya la guerra de generaciones no existe, para mí la guerra de generaciones terminó en el momento en que desafortunadamente me tocó bajar la bandera azul y cortarla. Ese día me comprometí con el equipo verde, pero personalmente me comprometí conmigo mismo que al equipo donde llegase tendría que meterla toda. Y se lo hizo saber a mi equipo verde en el momento en que llegamos a Playa Baja, de que atrás quedaba el equipo azul y atrás quedaron los compañeros, porque desde aquí nosotros no podemos hacer nada por una compañera que veamos allá, y ellos desde allá no pueden hacer nada por los compañeros que ven acá. Simplemente somos verde y somos naranja, entonces pienso que ya la guerra de generaciones realmente aquí desafortunadamente ese capítulo se cerró. ¿Tú crees que las otras generaciones piensan lo mismo que tú? Esperemos que las otras generaciones que están en el equipo piensen en equipo verde, no piensen por sus generaciones, porque en el momento en que hay una unión entre generaciones, ya uno no puede seguir con los mismos ideales porque esa generación piensa distinto a ti. En el momento en que tú ves un compañero tuyo que tenía un fundamento, que tenía una lealtad, o que tenía una directriz como equipo, hoy está en otro equipo, en el caso de Sandra, ellos ven el asunto desde una forma y una perspectiva que es respetable desde el punto de vista de ellos, y nosotros la vemos desde el punto de vista de nosotros, como dijo Luis, respetable, pero desde el punto de vista de nosotros. Entonces es muy difícil que lleguemos a una claridad, porque en la competencia del último desafío de salvación, se dieron cuenta que sí pueden, y que de pronto lo que puede ser favorable para uno puede ser contraproducente para uno mismo el día del mañana. Bueno, verdes, ahora tendrán la oportunidad de pararse al frente del equipo naranja para pedir su salvación. Los iré llamando uno a uno para que ustedes defiendan su lugar en este juego. Isabel, los vas a acompañar, pero no vas a pedir tu salvación por ser la ganadora del desafío final. Pasen, por favor, a la zona neutra. Resuelo. I can生 chino. ¡No! I can生 chino. No sé qué decir, estoy muy nerviosa, la verdad. Llegué al equipo verde y le cogí mucho cariño a todos, a todos. Cuando llegamos a la playa y pues llegar a Playa Baja, me fui a nadar sola, a acostarme, a flotar en el agua porque no quería como caer en eso de las estrategias y cosas porque el cuento de la familia no es lo que dicen, sino es de verdad que nosotros no lo creemos. No es solamente una habladuría, sino es verdad que nos sentamos a la mesa, que nos agarramos de la mano, que rezamos. Somos de verdad una familia y una familia muy linda. Entonces, es una decisión muy difícil para mí de por quién voy a votar. Estoy ahí patinando, no sé qué voy a hacer cuando me toque votar. Lo único que les digo es que cualquier persona de este grupo, de esta familia merece estar acá. y la decisión que tomen la va a respetar porque cualquier persona que salven está bien. Gracias. Fabio. ¿Qué tal, muchachos? No vengo a pedir mi salvación, ¿no? ¿No? Obvio que si la pido no me la van a dar. Sí, muchachos, no pido ni mi salvación, ni pido ni a ningún otro integrante en esto. Ustedes ya saben por quién votar, ¿no? Igual yo sé que si viene aquí un fuerte y les pide que lo salven, no lo van a hacer, porque en estos momentos yo sé que hay más allá y menos acá. Y van a pensar que si sale un fuerte es mejor y los entiendo, de verdad. Y yo creo que si me tengo que ir hoy me voy orgulloso de mí mismo porque he demostrado mucho y yo creo que se van a sentir afuera en Colombia y en toda parte donde me estén viendo, orgullosos de mí porque he votado todo hasta ahorita. No sigo malo con nadie, hasta ahorita voy bien y me siento que a nadie le ha hecho mal y nada. Pero creo que de pronto si debes salir hoy, pues saldré, de verdad. Y si no, pues igual me quedo contento porque la moral aquí de uno es seguir adelante, ¿no? Por eso como Sandra, de verdad, y por un lado, mejor dicho, de verdad, lo lamento porque eso que tenías acá prácticamente fui yo. Y así es el juego y pues sí, de verdad, lo lamento. Y rico, rico, de verdad que sigas acá porque tienes ese, yo no sé, ese entusiasmo de seguir adelante. Y sí, me alegra, me alegra que sigas así. Y todos bien, así que sí me voy. Pero no te vas, Fabi, hoy no te vas. No, no me voy a ir. Luis. Bueno, espero que tengan una decisión bien chévere en este desafío, ya que están sentados ahí donde lo merecen. Miren, a ver, hagan una buena elección. De todos modos, no sé cómo va a ser la votación. Anoche ni siquiera hablamos de eso. Nadie puso acuerdo para nada. O sea, todos estamos ahí en riesgo entre comillas. Ojalá hagan una buena elección, a ver, ¿ok? Chao. Betty. Ya no quiero ni salvar a Betty. La mamita. La equipo naranja. La mamita del grupo se siente amenazada, como me sentí tantas veces en el grupo naranja. Acuérdese. Por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser, entre comillas, débil. Ahí les dejo la inquietud. Gracias. Gracias. Carlos. Bueno, hoy el momento incómodo es para mí. Si ustedes quieren que yo siga, todavía tengo materia para dar, todavía tengo muchas ganas, intenciones me sobran, todos y cada uno de ustedes lo saben. Si en su mano está salvarme y quieren hacerlo, pues lógicamente será agradecido y nunca, 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 por muy fuerte que lo vean a uno, nunca sobra, como en algún momento llegué a pensar, la salvación. Intenté ganarme el desafío de salvación, pero lógicamente fue una prueba bastante, no difícil, pero así súper del bacanísimo, o sea, una prueba impresionante, pero nada, no se pudo y no siempre se puede ganar. Yo quiero preguntarte personalmente, ¿por qué aprovechaste para ganar o para jugar estratégicamente el accidente de Sandra? No, nosotros nunca pensamos en aprovechar el accidente de Sandra para tratar de ganarle a ustedes. Simplemente, al ponerse acá, pienso que ella se argumentó de cosas muy fuertes para pedir su salvación. Yo tengo ganas de seguir, y para mí es un sueño, y yo me vi representado en lo que le pasó a ella. Entonces, nosotros nos identificamos con ella por eso. ¿Listo? Permiso. Harold. No sé por qué me preguntan tanto sobre la humildad y esa... Si alguno de mis actos, forma de pensar, mis palabras, los ha ofendido a ustedes como equipo naranja, realmente les ofrezco mis disculpas. Ninguna de mis palabras es para que la acojan a personal. Para mí esto no es un juego, para mí esto es una competencia. Vimos a Schumacher siendo contundente muchos años. Le faltó humildad. Los Chicago Bulls, 72 partidos en líneas ganados. Les faltó humildad. Y podrían salir a decir, nos los vamos a comer a todos. Se están motivando. Entonces, ninguna de mis palabras es para título personal. Cuando estaban los pelados, era el que más gritaba, el que más los alentaba. Si les molestaba, hey, mi hermano, mis amigas. No era mi intención ofender a nadie, pero sí era mi intención alentar a mi equipo. Yo aquí realmente no estoy por un dinero. Estoy para crecer como persona. Y si me están viendo como una persona arrogante, significa que no estoy creciendo como persona. Pero, ¿qué pasa? A mí no me interesa cómo me estén viendo. Lo que me interesa es cómo me estoy sintiendo. Y lleno mal, me estoy sintiendo bien. Quería dejar eso en claro. Nunca fue algo personal. Esto, yo también quiero estar ahí, en esa rumba de fusión. Yo también quiero estar ahí. Para mí sería un placer ver mi nombre en el voto de salvación. Si ustedes se ponen a pensar, en este juego a la gente le da miedo votar por el más débil. Salvaron a Charon cuatro veces cuando no tuvo ningún voto. En el primer juicio se fue Jair, que se veía fuerte. Luego Johanna, que se veía fuerte. Se fue Cindy, que se veía fuerte. Fueron los tres primeros que salieron. No creo que acá vaya a ser diferente. Entonces, como que no quemen ese voto pensando que se va a ir una débil o un débil, cuando acá da miedo votar por un débil. ¿Por qué? Por la carambola. Y chévere. María Alba. Primero que todo, quiero felicitarlos como equipo, ya que ustedes han demostrado que, a pesar de que ven el toro con mucho volumen, no se intimidan. Eso está muy bien, los felicito. En este momento me encuentro en una situación muy incómoda. La verdad, noche no puedo dormir bien. De pronto lo que se especula por ahí es que voy a recibir unos votos, no sé cuántos. Quisiera, si me pueden dar la salvación, se los agradezco. Te voy a hacer una preguntita, aparte de que tú estás con unos votos negativos, ¿tú crees que hay mujeres en tu equipo que están también con otros votos o hay hombres? Yo creo que de mujeres, la verdad no sé, solo escuché que era mi nombre, pero creo que no escuchaba de otras mujeres. Que estén amenazadas. Como dijo Nina la vez pasada que se fue a Sharon, que no era justo que las mujeres se desunieran. O sea, que ustedes las mujeres de ese equipo no están unidas. Las mujeres estamos unidas. Yo siempre he peleado por eso y siempre he querido ayudarnos, sobre todo las que hemos desempeñado un buen papel. Pero como aquí no se sabe quién le puede aportar a uno un voto, entonces yo por eso pues pido que si me salvan, pues chévere, y si no, pues igual me iría para la casa contenta y haber desempeñado un buen papel. Gracias. Naranjas, ¿ya escucharon a los integrantes del equipo verde? Llegó el momento de dar su voto de salvación. Pasen por favor a la zona de deliberación. ¡Suscríbete al canal! Equipo verde. Los naranjas ya decidieron el destino de su equipo. Ahora ustedes deben votar por uno de sus compañeros para que termine su participación en el desafío 20-07. No pueden votar por Isabel. Luis, tu turno. Yo creo que en la vida uno de vez en cuando tiene que bajar la cabeza un poquito, dejar un poquito la prepotencia. La humildad hace parte también del diario vivir y más en el país que nosotros vivimos. Amigo, ojalá te sirva de lección, ¿ok? Carlos. Carlos. Pablo, en título personal no me gustan realmente los debates. La forma como siempre intentas poner el grupo en contra. Y pienso que el grupo está muy unido como para debatir tanto o buscar problemas donde realmente no lo hay. Fabio. Gracias. 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 No querías llegar a esta etapa del juego por esto, porque para mí es muy difícil votar por alguien por estrategia. Es mi voluntad, nada más. Está en mis manos, luego de muchas personas también te quiero mucho. Este voto, no es por mi voluntad, Aarul. Que tu mamá me perdone, perdóname, yo sé que tú quieres estar en este juego. María Alba. María Alba. María Alba, no lo voy a hacer. Quiero rellenar esa carita de cruz, gracias. 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 Quiero rellenar esa carita de cruz. Es una sesión muy difícil. A todos les cogí mucho cariño. Esta persona tiene una personalidad arrolladora. Es muy sincero. Pero a veces cae como en la cuestión de... Que en este juego uno tiene que ser más prudente. Saber decir las cosas. Y aunque aprecio mucho su sinceridad y que siempre que él dice las cosas las dice porque de verdad las siente, creo que en este juego se necesita como ser más humilde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!